Te pido mil disculpas, es que mereces una explicación No vale la pena terminar con esta relación Como la noche derrumba, nos sorprendió la locura No la agarres conmigo, tú sabes que todos tenemos la culpa Mi equipo fue de rock, de la cerveza y de un perillo Y echó a volar nuestra imaginación, y de repente se nos olvidó Y es que me pasé, me pasé de copas Después de vivir contigo, me desperté con otro Hace más que un vez, porque era la última vez Perdóname, no lo vuelvo a hacer Pero mamá, bella, baby, creo que me ganó el alcohol Después de un par de tragos me noté que el control Y me dejé llevar por la música y la emoción Se me salió en la mano toda esta situación Pero yo quería contigo y terminé con ella Las rumbas en que llegaron las montañas Y es que me pasé, me pasé de copas Después de vivir contigo, me desperté con otro Hace más que un vez, porque era la última vez Perdóname, no lo vuelvo a hacer Y es que me pasé, me pasé de copas Después de vivir contigo, me desperté con otro Hace más que un vez, porque era la última vez Perdóname, no lo vuelvo a hacer Y es que me pasé, me pasé de copas Después de vivir contigo, me desperté con otro Hace más que un mes, porque era la última vez Perdóname, no lo vuelvo a hacer Y es que me pasé, me pasé de copas Después de vivir contigo, me desperté con otro Hace más que un mes, porque era la última vez Perdóname, no lo vuelvo a hacer Sencillo, oh, Profex Let's go, check the gig, gig World famous, baby DJ Tronka, let's go Work, work, I got it Baby Oh, Lord Suavecito, baby Thank you See you later, we dance Yes, we dance later, thank you so much Thank you 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 Gracias.